Cantando este corrido de México El pueblo es Arcelia del rumbo guerrerense De la tierra caliente que quiero recorrer Siguiendo mi camino, bonito es la Pehuala Abierta la amistad Ciudad de Altamirano, un cerro a cada lado Y un río murmurando cerca de la ciudad Al pasar por Coyuca me detuve en el puente El paisaje a contemplar Me dijo adiós al irse el pañuelo de una garza Que sobre el río Balsa se alzó para volar Adiós paso de arena, después vendré a tu feria de música Y placer En placeres del oro, que lindo es el cerrito De piedras blancas visto a cada atardecer Cirándaro es bonito, ahora que voy llegando Me siento enloquecer Son lindas sus mujeres, sus noches soñadoras Guitarras trovadoras en cada amanecer Cirándaro Cirándaro Son lindas tus mujeres, los ríos y un amor Un pueblo consentido De la tierra caliente La tierra donde hay gente de mucho corazón Y arriba Cirándaro Y por un rosteño chingaos Ahí cerquita tiene Su lindo guayameo Pueblo de ensoñación Cerquita de la sierra La providencia quiso Hacer un paraíso De toda la región Cruzando el río Balsas En barcos de madera Mis suspiros se van Voy a velar un rato A la Virgen de San Lucas Y a ver a las guachas Agüetamo, Michoacán Seguiré a Cuxa Mala Después me iré a Tlanchapa De allá hasta Juchitlán San Miguel, Totolapan De ti ya me despido Cantando este corrido Vuelvo a la capital Cirándaro Cirándaro Son lindas tus mujeres Los ríos y un amor Un pueblo consentido De la tierra caliente La tierra donde hay gente De mucho corazón